bueno llegamos a capaes mtv treo llevamos 39.20 millas vamos a ver si sobrevivimos al treo vamos a probar la ruta la vamos a grabar y a ver después lo más interesante que hacer no te preocupes vamos a hacer 70 millas pero ya ahí tenemos 40 hasta aquí 80 más de que sumar las de acá hay que ver si la tonita funcionan ahorita cuando cuando vamos a empezar vámonos y ya empezamos subiendo ok ese es el problema que cuando se sube ese bajito se vuelve a subir si pero que te digo en el cuestión de el tiempo subiendo y el tiempo bajando cuando entran la tabla tuve lo mismo yo no sé ya me cansé ah 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 Esa es la próxima que quiero hacer, esa fue la que él me dijo, ¿verdad? Como quiere te la aviso, pero la mitad está en un estado mal. Espérate. Tú me avisas porque yo... Ya esto me gustó, aquí está nítido. Espérate. Ahora estamos aquí. Espérate, espérate, que no sé dónde están las curvas aquí. Mira que ya hicimos un camino brujo. Son tres millas, deja de llorar. Así que vamos a encontrar viento. Mira, hay pacha. ¿Esto es una finca privada? Sí, es una finca privada. Sí, es una finca privada. Ok. Ok. El lado de los muchos, el lado de los puentes. Ajá. El acceso. ¡Suscríbete! 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 Okotá... Esta es la salida de emergencia Aquí se siente fresco. Estoy moviendo al revés como te gustan. Viene que venga por la corona aquí. Los que no somos rápidos somos nosotros. Los rinax estamos experimentando. Bajamos y subimos, así que un cambio cómodo. Vamos, 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 vamos. Cuentecito. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Está buena, está buena. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. ¡Ah! ¡Ah! Ok. 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 Sí. Vamos a ver qué hay aquí. No es técnica, pero ya te caíste Erick. ¿Te caíste Erick? Ok. Sí, no escafón. Está buena para traerla, niña. Te la va a disfrutar. Y lo veía que se mete. Qué brutal. Ajá. Pero mira, para lo más decidir esto. Aquí hay un bloque. Yo no lo subo, pero... No sé. Y se baja. Y se baja ese bloque. No, 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 no traigo tú. No, no, no traigo tú. No, nada. No, no, no. No, no. Ya todavía no. Ya se va. ¡Gracias! Aquí una derecha, Eri. Es una U. Es una U. ¿Y si sigue el directo que hay? Ah, ok. ¡Ven! ¡A la derecha! ¡También! ¡Larga! ¡A la derecha! Sí, oye, tú bajas abajo. Sí, bajas. ¡A la derecha! ¡A la derecha! Esto es una pista rápida. Sí. Mira, aquí está el rato que las hacen. ¿Qué veas? Si llovió los tiempos en el traba. ¿Has hecho vinito a comprar tiempo tú? ¡Ja, ja, ja! No, no, no. 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 Tienes aire. Esperamos. ¡Dale, va! No, no. ¡No, no! ¡Nos paremos en la bajada! Fuera 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¡Lo ponemos de pie! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Me voy por esto! ¡Suscríbete! ¿Por qué es una subida muy larga? Esto llevamos un chapito Si te encuentras la cuesta ¡Bueno! Ya pues así le vamos brey a un poquito a que llegues ¿Qué pasa cuando tiene una mezcal? ¿Qué pasa cuando tiene una mezcal? No, no tiene una mezcal. ¿Qué pasa cuando tiene una mezcal? Sí, estamos aquí. Derecha. Pero está buena en realidad para subir. Es que las gomas están... No. O sea, te voy a sacarle una foto a las gomas. Para que la gente no crea. Cuando pongamos el video... Como es que somos una palada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mira, está bien duro. Mira, estamos aquí hidratando. Estamos todos enfangados. Y todos es chomis, ¿verdad? Nada, acuérdate de suscribirte a MTB Xiaomi. Eli Fernández también haciendo su blog. Hay que tener ganas. Gracias a Esposito bendito que estuvo 5 horas y pico cortándonos a Nonito que murió a mitad de juda. No, no, la hizo casi, 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 casi completa. ¿Desde dónde se le hizo? Pero, nada, de show la pasamos súper. Así que ya sabes, MTB Xiaomi, dale like, dale share y a conocer el nuevo estreo. Está bien bueno, chequeado.